Mi experiencia me ha dado muchas razones por las que confiar en el Comité Olímpico Español y sobre todo en Alejandro Blanco, que ha estado ahí en momentos muy difíciles de mi carrera y yo diría cruciales, y no ha dudado ni un segundo en coger, abrirme la puerta y atenderme y escucharme. Me ha dado la energía en muchos momentos para seguir adelante. Recuerdo cuando volví de Montreal, que estaba completamente deshecha y no sabía qué iba a pasar con mi carrera, si iba a poder competir otra vez o no. Él me atendió y sus palabras significaron un mundo para mí de esperanza, de energía, de apoyo, de todo. Y muchas veces es lo único que necesitamos como deportistas, que nos traten con esa cercanía y que nos entiendan de esa manera. Yo la energía para querer seguir involucrada y querer seguir luchando por encontrar una pareja nueva, seguir luchando por competir y por dar mi máximo potencial demuestra muchísimo de su calidad como persona y como presidente de un comité olímpico que está ahí para los deportistas. No solo para aplaudirles cuando ganan medallas y cumplen sus objetivos, sino también para darles un abrazo y su ánimo cuando están en sus momentos más difíciles.